La actualidad municipal de Benalmádena es el objetivo de este programa semanal que denominamos Buenas Noches Señor Alcalde y cuando hablamos del señor alcalde de Benalmádena yo doy la bienvenida y las buenas noches como si se corresponde con el título del programa al primero de los Benalmadenses como es Víctor Nava. Víctor, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí andamos intentando hacer repaso de la mucha actividad que un municipio tan complejo, tan vital como es Benalmádena tiene a lo largo de la última semana y en la última semana Víctor ha trascendido por los medios, entre otras cuestiones, temas económicos que afectan a las arcas municipales de la localidad. Y me imagino que este tema no será novedoso porque usted lo estará sufriendo, mejor dicho, a lo largo de la jornada porque decir en titulares que Benalmádena es el tercer municipio más endeudado de la provincia de Málaga, ¿eso cómo hemos de asumirlo? Bueno, pero es algo además que desde que llegamos a la alcaldía así nos la hemos encontrado y así siempre se lo he transmitido no solo a los funcionarios del ayuntamiento, a los trabajadores municipales, sino a los vecinos y vecinas del municipio. ¿Una herencia que viene dada? Bueno, una herencia quizás consecuencia de una mala gestión, sumándole las dos mociones de censura de las últimas dos legislaturas, una parálisis que ha asumido al municipio en una deuda prácticamente crónica y que mantenemos hoy en día con bancos y con proveedores y que tratamos de salvar a través de un plan de ajuste. Que ese es el motivo o la razón por la cual no podemos llevar a cabo determinadas prácticas o poner determinados servicios en funcionamiento, servicios que ayuden al ciudadano. Y esta situación la estamos intentando solventar con mucha ilusión, tratando de comprometer a los trabajadores municipales, exigiéndole el máximo, a pesar de que sabemos que tenemos lo que tenemos. Y bueno, desde aquí, pues mira, agradecer a los servicios operativos, que sin apenas medios, porque es que no tenemos medios, que están trabajando en la calle a diario. Agradecer a los técnicos municipales de urbanismo, de tesorería, de intervención, a todos en general, a la policía local, porque tenemos unos medios, unos recursos muy escasos. Y yo siempre he dicho que para trabajar lo primero es tener herramientas y tener medios auxiliares que nos permitan desarrollar de una forma digna nuestra labor. Y en Belal Madena tenemos, te pongo ejemplos, barredoras que tienen 20 años. O tenemos coches de la policía local que tienen 18 años. O tenemos, como en la casa consistorial, el aire acondicionado averiado durante los últimos dos años sin poder repararlo. Entonces nos encontramos en una situación de precariedad laboral, en muchos aspectos, que intentamos subsanar, pues quitando de aquí, recogiendo de allí, intentando mantener fiscalmente los ingresos del municipio. Es una labor ardua, ¿no? Por eso, cuando llegamos a la alcaldía y nos encontramos que además había que devolver 7 millones de fondos FOMI, que además había que devolver subvenciones como la que se devolvió de la Casa de la Cultura por la mala gestión política, pues indignante. Es indignante. Y estamos tratando de poner paños calientes y de solucionar muchas situaciones que eran consecuencias o de no saber bien lo que se estaba haciendo o consecuencias de tanto cambio político, de tanta inestabilidad. Y bueno, estamos trabajando como podemos. Por eso muchas veces le digo a mis vecinos, tenemos que tener paciencia. Benalmadena es un municipio que tiene una plantilla laboral de funcionarios y trabajadores municipales dimensionada para 40.000 habitantes. Y somos 70.000 habitantes empadronados más unos 100.000 que se suman durante los meses de verano. A todo eso tenemos que añadirle que tenemos pocos medios, materiales y auxiliares para mantener al municipio limpio, para mantener al municipio en perfecto estado de revista. Todas las luces luminarias del alumbrado público cambiadas y al día, todas las fuentes funcionando. Es muy complicado. Sería mucho más fácil si además obtuviésemos la colaboración ciudadana. Y en esto sí le digo a mis vecinos, oye, las basuras, las bolsas de basura dentro del contenedor, si vemos que algo no funciona, vamos a mantener el mobiliario urbano, vamos entre todos a poner nuestro granito de arena para que Benalmadena luzca, como tiene que lucir ahora de cara al verano. Claro, sobre todo cuando se nos equiparaba en ese titular sobre la deuda que tiene el ayuntamiento con la administración central, 115.000 euros, 115 millones. 115 millones, exactamente. Claro, nuestros compañeros de viaje en esa deuda, Guaro y Alozaina. Y dice uno, bueno... Humilladero. O humilladero. Guaro y humilladero. También. Son municipios que no son turísticos. Y que, lógicamente, mantienen una estabilidad en cuanto al servicio. Pero en el caso de Benalmadena, verse en esa situación, claro, cuando llega el verano, más milagro. El caso de Guaro, yo conozco personalmente el caso de Guaro, estamos hablando de deuda por habitante, ¿no? Correcto. Efectivamente. Entonces, Guaro tiene una elevada deuda por habitante porque en su día construyeron una residencia de la tercera edad que hoy por hoy da trabajo a muchos vecinos y vecinas de Guaro. Al menos se invierte por ahí. Sí, efectivamente. Entonces, quiere decir que el municipio, es verdad, que está endeudado, pero está dando trabajo casi al 100% de sus vecinos. Claro. En Benalmadena tenemos una elevada deuda, consecuencia de una gestión que se llevó en su día, que no fue la apropiada, pero esa elevada deuda no nos permite generar empleo, ¿no? Entonces, estamos con unas dificultades que hay que ponerse el cinturón y que hay que apretarse y que los servicios vienen como vienen. Por eso pido mucha paciencia. Cuando llegué al ayuntamiento había 124 millones de euros de deuda. Hoy en día tenemos 115 millones. Hemos conseguido rebajar en un año casi 9 millones de euros de deuda. Y además, gracias a la labor del concejal de Hacienda, de Manuel Arroyo, hemos conseguido meternos por debajo del techo de gasto, que es una de las premisas que la nueva ley fiscal de Montoro exige para que el ayuntamiento pueda invertir su superávit. Si estamos por encima del techo de gasto de ese 110% de endeudamiento, el superávit presupuestario tiene que destinarse a pagar deuda y si estamos por debajo de ese 110%, quiere decir que hemos hecho nuestros deberes y que hemos contenido el gasto, el superávit presupuestario podemos utilizarlo para inversión. Gracias a Manuel Arroyo, al concejal de Hacienda, y gracias a la labor de todo el equipo de gobierno, hemos conseguido que este año ese techo esté por debajo del 110%. Y a partir de ahí vamos a poder invertir parte del superávit presupuestario, y ya de aquí te lo adelanto, en nueva maquinaria para servicios operativos, vamos a intentar adquirir dos o tres nuevas barredoras que puedan ayudar a mantener el municipio más limpio, vamos a invertir en la administración electrónica para de una vez por todas que nuestro ayuntamiento tenga esa famosa carpeta ciudadana donde un ciudadano puede pagar sus impuestos, pedir su certificado de padrón, todo a través de internet, vamos a invertir también en luminaria LED, y vamos a invertir en un plan de asfaltado y en diversas actuaciones para lavar la cara del municipio. Y digo lavar porque poco más podemos hacer hoy por hoy, pero si seguimos con esta política de contención del gasto y de mirar por cada céntimo de los recursos públicos, creo que cuando acabe la legislatura va a haber un antes y un después de la gestión municipal. Y todo ello va a ser consecuencia de la estabilidad política que le estamos dando al municipio. Y ahí sí creo que este equipo de gobierno, y yo como alcalde a la cabeza, creo que nos tenemos que poner la medalla de que hemos conseguido, después de dos legislaturas, que esta legislatura sea estable y que eso beneficie al conjunto de los vecinos y vecinas de Menormadena. Dentro de poco se va a cumplir un año de esta gestión del equipo de gobierno, donde se pone de manifiesto que hay ustedes todos, al margen de las siglas y de los partidos que conformáis el equipo de gobierno, se han puesto las pilas. Es decir, se han arremangado y hay una línea de actuación común donde está funcionando bien la maquinaria, alcalde, de puertas para adentro. ¿Chirría o no? ¿O hay un sentido común diciendo esto hay que sacarlo adelante porque nos comen las deudas y el pueblo requiere de nosotros el mayor servicio posible? Mira, Paco, la maquinaria está perfectamente engrasada, pero todo ello es consecuencia de hacer lo que hicimos en su día. Cuando Paloma García Gálvez fue incapaz de formar un gobierno de mayoría para Menormadena, muchas fuerzas políticas vinieron a buscar al PSOE y nos dijeron que había que tomar alguna decisión y que había que echar un pie hacia adelante e intentar formar un gobierno. Lo primero que les pedía a todas las fuerzas políticas es que no hablásemos de sillones, que nos sentásemos a hablar de un modelo de ciudad. Y eso fue lo que hicimos durante dos días, algo parecido a lo que ha intentado Pedro Sánchez con Albert Rivera. Mira, estas son las medidas y estas son las medidas para el país en este momento o estas eran las medidas para Benormadena en aquel momento. Y creamos ese modelo de ciudad. Y a partir de que creamos un modelo de ciudad que construimos entre cinco de las siete fuerzas políticas representadas en el Pleno, invitamos incluso al Partido Popular, lo invitamos, oye, súmate al cambio, vamos a intentar crear entre todos un gobierno de unidad que saque adelante la situación que está atravesando Benormadena. Invitamos hasta al concejal independiente Juan Antonio Lara. Y todos los partidos, todos menos que se quedaron en la oposición, fueron generosos y todos cedimos y todos renunciamos a determinadas cosas para poner como prioridad los intereses de Benormadena por encima de los intereses de nuestros partidos. Hubo quien, como en el caso de Juan Antonio Lara, tenía una expectativa demasiado alta y no quiso ser generoso ni renunciar a parte de lo que pretendía y hubo, como el Partido Popular, quien prefirió anteponer los intereses del Partido Popular a los intereses de Benormadena. Yo lo intenté de todas todas, al final no pudo ser, pero al menos constituí un gobierno de mayoría, con 15 concejales, creo que es la mayoría más amplia que ha habido en el Ayuntamiento de Benormadena en los últimos 20 años. No creo que haya habido un gobierno con 15 concejales. A partir de ahí, todo fue coser y cantar. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía cuál era el modelo de ciudad que queríamos. Entonces, si desde Izquierda Unida saben que el turismo es lo más importante, pues Salvador Rodríguez, que es concejal de Servicios Operativos, tendrá que trabajar para que el turismo luzca en Benormadena. Si desde PSOE sabemos que el turismo o que lo importante es asfaltar, pues ya se encargará el concejal de Hacienda de poner todos los medios encima de la mesa para el concejal Oscar Ramundo para que pueda faltar el municipio. Y todos trabajamos como un equipo por encima de ideologías. Y creo que lo estamos demostrando. Y eso en Benormadena, hoy por hoy, es un hecho. Es un hecho y que está repercutiendo o está en el bienestar del conjunto de los vecinos y vecinas de Benormadena. Y las cuentas claras. Digo las cuentas claras porque hay un portal de transparencia dentro de la página web del Ayuntamiento de Benormadena donde se pone de manifiesto luz, taquígrafos e incluso informaciones nuevas donde el ciudadano puede perfectamente ver dónde van sus impuestos y dónde terminan. ¿Qué novedades se está aportando a través de este portal de transparencia? Pues sí, mira, esto es uno de los grandes logros que creo que llevamos en esta legislatura y es que cuando llegamos no existía ese portal de transparencia. Y es verdad que cuando empezamos a construirlo hubo gente que pensaba que iba a haber más cosas en el portal de transparencia. Pero hay que entender una cosa. Benormadena, nuestro ayuntamiento, es un municipio que trabaja todavía con algunos protocolos del siglo XX. Quiere decir que no están ni digitalizados en la mitad de los documentos con los que trabajamos a diario. Eso, volcarlo a un portal de transparencia es complicado. Entonces ha habido que crear ciertos protocolos, ciertas instrucciones de secretaría para que cada departamento de una forma u otra vaya sumando datos a ese portal de transparencia. Y todo eso requiere de un proceso. Eso no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Así que lo primero que hicimos cuando llegamos fue crear el portal, pusimos las nóminas de los funcionarios, perdón, las nóminas de los cargos políticos, disposiciones administrativas, hasta de pleno, hasta de comisiones, contratación y fuimos añadiendo cosas. Es más, por primera vez y es gracias a vuestra televisión, tenemos en la página web del ayuntamiento los vídeos de todos los plenos municipales, tenemos entrevistas que se hacen a todos los cargos públicos del ayuntamiento, en fin, se ha ido avanzando hasta el otro día que ya anunciamos que durante las próximas semanas se van a poner datos incluso de las empresas municipales, poquito a poco, pero lo que sí es cierto y eso es cualitativo y cuantitativo es que la transparencia de hoy entre la de hoy y la de hace un año hay un abismo porque es que antes no había nada de transparencia. Ahora, ¿qué hay que ir a más? Evidentemente, entiendo que cuanto más conocimiento tenga el ciudadano de la gestión municipal, más fácil es que el ciudadano se sensibilice y de alguna forma convulgue o pueda valorar cómo se está llevando a cabo esa gestión municipal, ¿no? Entonces, pues sí, creo que vamos avanzando bastante en lo que a transparencia se refiere, ya te digo, para que hoy un antes y un después entre la transparencia que practicamos y la que se practicaba y es que antes no había transparencia, yo me he tirado plenos en la oposición uno detrás de otro pidiendo un simple documento o pidiendo un simple informe, eso hoy por hoy no ocurre, entonces creo que ahí salimos ganando todos y creo que es importante poner en valor lo que hemos conseguido. Empleo, la crisis económica está haciendo lo que está haciendo con las clases medias, con la clase trabajadora y afortunadamente de un tiempo a esta parte parece como si en Beralmadera corriera un poquito de aire fresco a tenor de las últimas estadísticas. Los datos últimos de abril nada tienen que ver con los datos de abril del año pasado incluso de hace dos años. Desde el ayuntamiento sé que no es competencia directa el fomentar el empleo por cuanto que eso es materia de la Junta de Andalucía y de la Administración Central. Pero desde la parcela municipal ¿cómo han observado estas últimas cifras donde el empleo en Beralmadena pues ha aumentado y el desempleo ha bajado? Bueno, pues la verdad que estamos satisfechos, no te voy a decir que estamos contentos porque es verdad que el problema del paro en Beralmadena es un problema estructural que no coyuntural y las cifras que tenemos hoy en día pues son las cifras propias de cuando la temporada se acerca la temporada estival estamos en alta temporada y es verdad que las cifras del paro se reducen cuando llega nosotros tenemos en Beralmadena ahora mismo unos 7.741 parados aproximadamente bueno, aproximadamente no exacto son las cifras del SAE del Servicio Andaluz de Empleo es verdad que en la misma fecha del año 2013 había creo que eran casi 3.000 parados más de los que hay ahora luego en 2014 2.000 parados con respecto al año pasado ahora hay 700 parados menos o sea, las cifras se van reduciendo creo que es consecuencia también de la actividad económica y de la situación general del país el turismo va bien el turismo va bien teniendo en cuenta que otros destinos turísticos que han serán competitivos por la inseguridad que hay en ellos pues está haciendo que mucha gente venga a la Costa del Sol de nuevo pero yo le insisto a todos los representantes del sector turístico es un momento para fidelizar al cliente al turista porque el hecho de que circunstancialmente vuelvan a Beralmadena porque no les interesa ir a Egipto o a Oriente Próximo o a Turquía no significa que vayan a estar aquí para siempre puede ser flor de un día efectivamente tenemos que crear esos servicios y esas infraestructuras para que quieran volver a repetir el año que viene y dar un precio adecuado a una calidad adecuada y creo que en ese camino estamos todos sensibilizados me consta que la Junta de Andalucía a través del turismo andaluz está haciendo también esfuerzo importante y nosotros como ayuntamiento lo que tenemos es que tener nuestra ciudad lo más agradable posible de cara al turista entonces estoy contento bueno estoy contento y satisfecho por cómo se van desarrollando las circunstancias porque está bajando la tasa de paro pero no estoy contento del todo sigue existiendo una bolsa de más de 7.000 veranmadenses estructuralmente que tiene muchas dificultades para salir del paro por eso desde el ayuntamiento ponemos en marcha planes de empleo y ponemos planes de empleo como el que pondremos una vez finalice el verano para que no enturbie o moleste lo que es toda la actividad turística que va a haber durante los meses de verano un plan de empleo que se va a destinar parte de él pues a realizar pequeñas reformas por todo el municipio además de ello la Junta de Andalucía aprobó ya esta semana a través del Real Decreto a través del BOJA aprobó ya la puesta en marcha de los planes de empleo el plan 30 más y el plan para menores de 30 años quiere decir que se están poniendo medidas pero los planes de empleo son medidas paliativas no van a solucionar el problema del desempleo pero es una forma de ayudar a un sector de ciudadanos o de vecinos y vecinas para poder iniciar su primer trabajo o para poder engancharse de nuevo al mercado laboral entonces es algo paliativo no es la solución pero bueno desde la administración local estamos poniendo en marcha medidas para generar empleo precisamente un ayuntamiento puede ayudar a que la actividad empresarial la pequeña mediana empresa pues tenga los apoyos y la flexibilidad adecuada para que aguante el tirón desde el ayuntamiento esta iniciativa en favor de la pequeña y mediana empresa se ve estimulada con correa y cuando hablo de correa es decir a la hora del pago de los impuestos a la hora de flexibilizar los compromisos fiscales que una empresa debe de tener con el municipio se es tolerante se es flexible se estimula la pequeña y mediana empresa dentro de lo posible en la gestión municipal se es a la pequeña y mediana empresa pero hay que tener en cuenta que el volumen grande de impuestos que paga una empresa una pequeña y mediana empresa es seguridad social lógico y agencia tributaria ¿no? claro a nivel del ayuntamiento lo que suele pagar son las licencias de apertura las licencias de obra cuando se trata de restaurar o reformar un local comercial y la ocupación de vía pública y el IAE es solo para empresas que tienen un volumen de negocio superior al millón y medio de euros anuales con lo cual las pymes te las dejas fuera en ese sentido sí tenemos línea directa con la CEP con la asociación de comerciantes y empresarios de Benalmádena y tratamos de cubrir todas las sensibilidades que los empresarios de Benalmádena y los comerciantes tienen de hecho atendemos muchas de sus demandas por ejemplo nos pedían zona azul en determinadas zonas del municipio para poder que hubiera esa rotación de vehículos nos pedían que agilizásemos los trámites a través de una ventanilla única que ya tenemos en el Ayuntamiento de Benalmádena para esas licencias de apertura a través de declaraciones responsables o nos pedían determinadas bonificaciones en las licencias de obra para según qué actividades todo eso lo estamos poniendo en marcha preguntaba eso porque hay administraciones donde en vez de apoyar a las iniciativas empresariales parecían como si fueran problemas o chinos en el camino en el caso del Ayuntamiento de Benalmádena ¿se está consiguiendo una gestión ágil para dinamizar al sector de la pequeña y mediana empresa? entiendo que sí porque además precisamente estamos tratando de crear un centro urbano más accesible para toda la gente que quiera venir a comprar en Benalmádena hacer sus compras creo que estamos y de hecho yo me presto bastante con los comercios locales para lo que necesiten y me demitiran para cualquier actividad que realizan y para cualquier evento que ponen en funcionamiento y creo que es importante que ese tejido comercial y empresarial del municipio vaya creciendo evidentemente nosotros no tenemos fábrica nuestra industria es el turismo ¿qué es lo que pretendemos durante esta legislatura? ¿qué es lo que hablamos en la anterior entrevista? yo quiero atraer inversión al municipio y dentro de esa inversión que quiero atraer al municipio quiero facilitar que cuando el volumen de una construcción supere un determinado importe y además esa construcción sea una infraestructura hotelera o turística pues que las tasas sean menores todo eso lo estamos tratando de arreglar a través de ordenanzas fiscales o queremos que cuando vengan a invertir a Benalmadera encuentren todas las facilidades y líneas directas con la alcaldía del ayuntamiento para poder solucionar todas las dudas que vayan saliendo por el camino el otro día usted nos enseñaba un poquito la puntita del lápiz que yo no sé si pintaba mucho pintaba poco en cuanto al tema de las posibles bueno a los posibles intereses que pueden haber por parte de inversiones que nos vengan al municipio Torremolinos hace poco en la noticia con un parque magnífico que se va a ubicar y va con todas las garantías aunque sea pintar algo más sobre ese lápiz alcalde está habiendo interés por parte de grupos inversores más grandes o más pequeños que toquen en la puerta del ayuntamiento y le digan ¿se puede? Hay reuniones Paco y de hecho a nivel de Junta Andalucía ya nos estamos moviendo para obtener los distintos informes sectoriales que garantizarían una gran inversión en Belalmádena un centro comercial pero quiero ser prudente con todo esto porque son los primeros pasos es verdad que hemos avanzado mucho en solo un año y que posiblemente si todo va como estimamos en un plazo de meses podamos hablar de una inversión que vendrá a Belalmádena importante cuando estuve en Fitur hablé también con una cadena de hoteles importantes que estaba quería ampliar su inversión en el municipio y por eso estamos modificando la ordenanza fiscal de licencias de obra ¿no? para facilitar una gran inversión en el municipio todo ello va a generar empleo directo durante la construcción de esa infraestructura y empleo indirecto una vez termine pues por la contratación de personal para trabajar en esa infraestructura o por todo lo que va a generar indirectamente de economía ¿no? al municipio ¿no? pero quiero ser prudente con todo ello esto que te comento Paco es lo que realmente puede salvar las cifras de desempleo en Belalmádena porque vamos a crear estructuralmente un modelo de negocio vamos a crear un modelo de trabajo que genere empleo ¿no? los planes de empleo insisto son medidas paliativas pero no son la solución aún así las ponemos en marcha y recortamos de asuntos sociales de deporte de cultura de educación de donde haga falta para poner en marcha esos planes de empleo pero la solución es atraer inversión al municipio y eso se atrae porque hay estabilidad porque evidentemente hay horizontes y donde los grupos que puedan estar interesados en venir aquí pues vean que haya un ayuntamiento donde hay bueno pues una paz evidentemente política y de gestión que tenga un horizonte y estabilidad para garantizar esa inversión es importante eso que hablamos de que ellos vean estabilidad claro creo que los inversores la están viendo en Belalmádena de hecho estos días ya me he reunido con propietarios de Tívoli porque resulta que la esplanada que tenemos de Tívoli es un terreno que les pertenece hay polémica con relación a esa esplanada bueno cuál es el fondo de la cuestión ante la esplanada llamada de Tívoli y nunca mejor dicho porque es propiedad de Tívoli es propiedad de Tívoli donde se aparca habitualmente en todos los vehículos son unos terrenos privados porque además sirven de gran desahogo para el aparcamiento en el municipio cierto lo que intento y viendo que esa inversión puede recalar en el municipio es asegurar que esa esplanada puede seguir utilizándose por parte del ayuntamiento con el mercadillo de los viernes y como aparcamiento para el resto de la semana ahora son terrenos privados nosotros vamos a negociar y llegado el momento incluso pondremos encima de la mesa o alguna compensación o alguna oferta económica para que esos terrenos reviertan a suelo municipal y puedan seguir siendo usados por los vecinos y vecinas de Benalmádena pero todo va a depender también de la situación económica del ayuntamiento y de las pretensiones de los propietarios del actual parque de atracciones porque con esto quiero recordar a los vecinos que esa esplanada es privada y que como cualquier terreno privado que tenemos o cualquier propiedad que tenemos cualquiera o que tiene alguien una finca en tal sitio el día de mañana puede llegar vallarlo y se queda vallado entonces quiero evitar que eso ocurra y por eso estamos estableciendo contactos tendiendo puentes y líneas de diálogo con los propietarios de Tívoli para que eso no ocurra para que podamos garantizar o mantener ese mercadillo durante el tiempo y si llegado el momento hay que hacer una oferta económica pues la haremos la haremos para mantener esos terrenos como un bien municipal claro porque hablar de Tívoli al fin y al cabo alcalde es como hablar de algo tan auténtico de en Benalmádena como pueda ser el castillo de Colomares o totalmente o el cerro de Telecabina o el mismo Puerto Deportivo por decir al fin es una insignia ya en Benalmádena hablando de Puerto Deportivo ahora mismo cuál es la actividad que está generándose en el Puerto Deportivo de cara a ser más competitivo de cara a ser más atractivo dentro de esta temporada turística en la cual parece que seguimos navegando bien Sí, bueno se está apostando mucho por la náutica se le está poniendo en valor lo que es el deporte náutico porque no podemos olvidar que al final somos un puerto deportivo y es verdad que durante mucho tiempo se apostó por la marina seca y la marina seca quiere decir pues realizar ferias y eventos en lo que es el entorno del puerto deportivo olvidando todo lo que es la náutica del puerto y bueno durante un tiempo funcionó pero es que llegamos al ridículo ya creo yo cuando se montaban ferias de ferretería en el puerto deportivo o ferias del aceite de oliva en el puerto deportivo no podemos perder esa perspectiva creo que la labor que está realizando la concejala Encarnación Corté al frente del puerto deportivo va más orientada a potenciar el deporte náutico y consecuencia de ello vamos a generar que la marina seca crezca porque en Benalmaden en el puerto deportivo hace solo 10 años nuestras tiendas eran tiendas de marca eran tiendas de prestigio y hoy por hoy tenemos pues sin desmerecer y sin desprestigiar a nadie tenemos ciertos bazares chinos y eso no da prestigio a un puerto deportivo como el nuestro así que poquito a poco estamos poniendo las medidas y estamos apostando por esa náutica para que lo que rebose de esa náutica recaiga en la marina seca y nos ayude a crecer para construir un puerto deportivo de calidad comparándolo con Puerto Banús o con puertos de las Islas Baleares donde hay una actividad económica importante pero si no apostamos por eso si seguimos desviándonos por el camino de un puerto deportivo donde se celebran ferias que te digo yo que no tienen sentido ni tienen razón de ser en un puerto deportivo pues estamos de alguna forma limitando la actividad y cayendo en la crisis de lo que es el puerto deportivo dos minutos alcalde y dos minutos que yo quiero dedicarlo a lo que ha sido una aparente polémica sobre la parte musical que usted a título personal conlleva porque antes de usted ser alcalde era músico y eso lo lleva a usted en los genes y de hecho pues días atrás en una sala de aquí de Belal Madera surgió la polémica por parte de una denuncia del Partido Popular en la que se cuestionaba y se denunciaba que la sala en cuestión donde su grupo tocaba cuaracha dandy pues no reunía la legalidad vigente para este tipo de actividades musicales algo que añadir al respecto ustedes se traje de la ley o no me parece ridículo que el Partido Popular solo encuentre este tipo de cosas para hacer oposición creo que que podría ayudar más a sacar al municipio adelante pero bueno ellos piensan que esta es la forma de hacer oposición y bueno decir que el local donde actúe con un grupo de amigos y además como parte de un hobby que practico durante mucho tiempo porque mi profesión era otra pero es verdad que la música para mí es una pasión y cada vez que puedo igual que hacía Bill Clinton cuando tocaba el saxo pues cada vez que puedo toco mi bajo y canto con mis amigos y se dio la circunstancia de poder tocar en un bar del municipio al igual que hay otros bares donde hacen monólogo donde hacen actuaciones de jazz y no pasa absolutamente nada lo hice desde la máxima ingenuidad e inocencia pensando que estaba todo correcto en el local y la verdad es que está todo correcto tiene su licencia de apertura el bar lleva programando conciertos durante los últimos tres años y el bar es una familia de unos chicos jóvenes que además están ganándose la vida de la forma más honrada y honesta posible y además dando la oportunidad de fomentar la cultura y un escaparate para las bandas y grupos de música no solo de Benalmádena sino de la provincia de Málaga que ya bastante pocos sitios hay donde poder tocar para que encima el Partido Popular se meta en un jardín denunciando a un bar que si no sé qué vamos yo me da envidia cuando veo Torremolino que este fin de semana tiene la segunda ruta del rock que no es más que traer grupos de toda la provincia de Málaga y tocar en unos 10-12 bares del municipio para que la gente pueda ir caminando y viendo conciertos porque la música al final es cultura y la música es vida y hay que apostar por fomentar la cultura y no tanta música enlatada creo que que ver a unos artistas de jazz o a unos artistas de reggae o de rock o de música pop tocando sin trampa ni cartón creo que es un aliciente y creo que es bueno además en un municipio turístico como el nuestro que haya ciertas actividades que al turista les atraiga entonces entrar en esa polémica es que de verdad es que no quería ni responder es que no quería ni responderle pero me parece ridículo me parece ridículo que el Partido Popular busque donde no hay una forma de desacreditar mi imagen porque me gusta la música me parece ridículo Alcalde nos vamos con la música a otra parte nunca mejor dicho porque creo que hemos dado repaso a la actualidad de Benalmádenas que afortunadamente siempre está pujante está activa poniendo de manifiesto que con los datos que en el caso del desempleo algo se va viendo a ese horizonte en positivo y que sigamos así en esta dinámica de cara al verano que esperemos siga siendo potente de cara a nuestra primera industria como es el turismo Buenas noches señor Alcalde Buenas noches Paco Hasta la semana que viene Muchas gracias a vosotros Nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!